¿Qué les pregunto ahí? Que si lo extrañamos ¿Qué les pregunto ahí se lo puse en el chat del platform? ¿Qué les pregunto? ¿Qué les pregunto? ¿Por qué le pongo did? ¿Por qué le pongo did? Exacto Y si fuese en presente Do you miss me? Exacto Le pusiera el do Pero como es en pasado le pongo el did Ya vamos a platicar de todos esos temas Later on Okay It's 8 o'clock And what's today's date? 8 o'clock What's today's date? Today is Thursday Today is 5 of December 5th Okay, so today is Thursday, December 5th Thursday, December 5th 5th How do you spell 5th? F-I-F-T-H Very good Very good F-I-F-T-H Very good Mm-hmm All right, so today is Thursday, December 5th 2019 2019 2019 Yes Yes Do you remember yesterday's topic? Numbers 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 Cardinal Cardinal numbers Cardinal numbers Cardinal numbers Cardinal or ordinal 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 number, teacher Cardinal 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 no le haga caso a todo lo que oye cardinal numbers can you give me examples of cardinal numbers 1, 2, 3, 4, 5 can you give me examples of cardinal numbers 1, 2, 3, 4, 5 ok so yesterday we spoke about cardinal numbers now in which circumstances do we use cardinal numbers what in which circumstances do we use cardinal numbers how do you say edad in english age telephone numbers ok pongamela ahí en el chat del platform cuando ocupamos cardinal numbers age very good what's the meaning of age what's the meaning of age cell phone number ok que dijimos de las fechas las fechas son ordinales money yes money is good what else tengo a 18 personas conectadas y solo 5 correspondido que pasa con los demás hay que lo hagan los otros dice verdad hay que escriban ellos dice hay que escriban ellos hay que escriban ellos hay que escriban ellos ay me duelen los dedos dije todo el día pasen a computador ok so we use cardinal numbers for different under different circumstances money age um quantities in general quantities in general thank you um so what is the word that we use to represent cientos hundreds 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 what is the word that we use to represent mil thousand 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 what is the word we use to represent millón 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 what is the other option that we have to say one very good so how do you say cien a hundred a hundred a hundred how do you say mil a thousand a thousand a thousand how do you say milón a million a million a million a million who's a million 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 not emilio 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 is not here okay so you say a hundred a thousand a million right how do you say quinientos six hundred five hundred five hundred five hundred five hundred how do you say cinco mil five thousand five thousand five thousand cinco millones $5,000,000 $8,100 $8,100 $8,100 $8,100 $8,100 Muy bien, ¿ves el chat? Miren el chat ahí en la Ok, antes que nada Ahí preguntan, ¿por qué no se puede usar Los cardinales en fecha? Porque en inglés Todo el calendario Va en número ordinal Es diferente al español En español Solo el primer día Nosotros decimos primero Al siguiente día ya decimos dos Pero el inglés es diferente En inglés dices primero Al siguiente día es Second Y después sigue third Entonces por eso es de que No se pueden los números Con fechas ¿Estamos ahí, Carlos? Estamos Muy bien Ok ¿Ven la cantidad Que acabo de poner ahí? Sí ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? Ah Eh 8,100 Perfect Perfect 8,100 Ahora bien Fíjese bien con esto Fíjese bien con esto Que es Bastante común Y es de igual importancia Como usted acaba de decir 8,100 Ahora le pregunto a usted ¿Cuántos billetes de a 100 Hay en esa cantidad? 81 81 ¿Cuántos billetes de a 100 Hay en esa cantidad? 81 81 81 81 81 Ahora bien Ok Bill No, es no Millio Giovanni Bill 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 No, ok Listen, listen Bill 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 No No Look here Vaya Mire ¿De qué otra manera se lee 8,100? 8,100 8,100 Y lo que literalmente Está diciendo ahí Son 81 Vezes 100 Entonces Usted está vendiendo un carro Le llaman Y le preguntan How much Do you want For your car Usted responde 8,100 Y es exactamente Lo mismo Que diga 8,100 Ok Otro ejemplo Hay que tener una cuenta 5,100 5,200 Ok Ahí decimos Según lo que estuvimos Repasando ayer Decimos 5,200 Pero ahorita les estoy Diciendo De qué otra manera Se puede decir Y es Súper normal Entonces Cuando usted Oiga Esa cantidad No espere Que le digan 5,200 Lo cual puede suceder Pero ¿Cuál es la otra manera De decirlo? Le vuelvo a preguntar ¿Cuántos billetes De a 100 hay ahí? 52 52 Entonces ¿Cómo lo va a decir? 50 No 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 52 ¿Qué? 52 De a 100 52 ¿Qué? ¿Qué? 52 ¿Qué? O sea El normal Así se leería 52 De a 100 No Listen to this Fíjese bien 52 veces ¿Qué? Usted Perfectamente Listen to this Oiga atención Usted perfectamente Se puede quedar Con la versión Que vimos ayer Y está bien Pero lo que tiene Que estar consciente De que la gente No necesariamente Le va a contestar Con la versión De ayer Le puede contestar Con esta nueva opción Que le estoy dando Cuando usted Lo diga Usted se puede Quedar con la versión De ayer Probablemente La versión Que le estoy diciendo Ahora Se le haga más fácil No importa Cual de las dos Ocupe Lo que tiene que tener Bien presente Es de que La otra gente Le puede responder Con cualquiera De las dos Y entonces Para que no se vaya A asustar Que usted Esperaba Que le dijeran 5,200 Y no oyó eso Si no lo que oyó Fue 5,200 Ok Is that clear? Yes How much is that? ¿Cuánto hay ahí? 5,100 Exacto 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 3,100 3,100 What about Yesterday's version 3,100 Exacto 3,100 Exacto 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 So remember You have You have 2 options You have 2 options 3,100 3,100 Or If you prefer You can say 3,100 3,100 Yes Ok Any questions There No Ok Si sienten Que voy Muy rápido Please Let me know Déjemelo Saber Please Let me know Jennifer Yes Yes Lindsay Un ejemplo Un ejemplo De esto último Con una cantidad Más grande Vamos a decir 9,800 Usted diría 9,800 Pero seguro Que acabamos De estar ahí Hablando ¿Cuál sería La otra forma? 9,800 Exacto 9,800 Y dependiendo De las cifras Que hayan Después de las Dos primeras Sería 100 12,000 No Muy buena Pregunta Esto que le acabo De explicar Se termina En 9,900 Ah Ok Porque Hasta 9,900 Aparecen Dos ceros Ya después De 10,000 Se incrementa A 5 cifras Entonces Ahí ya no aplica Ah Ya Ok Yes Thank you Sure Entonces Todo aquello De 7,200 6,400 8,100 3,400 Todo aquello Que termina Cabalito En un ciento Usted lo puede decir De las dos diferentes Maneras Que yo le dijo Entonces Como le voy a repetir Si usted prefiere El de ayer Quédese con el de ayer No hay problema Prefiere el de ahora Quédese con el de ahora No hay ningún problema Lo que tiene que tener Bien presente De que la gente Le puede responder Con cualquiera De los dos Got it? Yeah All right Good Any questions Alguna pregunta Este solamente es un repaso Ahorita vamos a los ejercicios Any questions so far? Preguntas It's better now Teacher Huh? It's better now La forma esta Me gusta más a mí Okay Good Fine Good Siento que es más fácil Okay Sure I mean Everybody's different So Carlos Says I prefer Today's version That's fine Maybe Another person Prefers Yesterday's version And it's fine too It's your decision Okay Any other questions? Any other questions? Como son de Así digamos un caso De tres mil Ajá Para agarrar la idea Pues para tener una clave No podemos Sería como treinta mil ¿Verdad? Para decir Si es cinco Cincuenta mil No, Freud Si es dos O sea Un ejemplo Dos mil Doscientos Sí Twenty Es twenty Twenty two Two hundred Entonces twenty Veinte Ajá Aquí está el caso De tres mil cien Ajá El tres Podemos decir Treinta Es treinta Pues Nueve mil ochocientos Es Ninety Ninety Eight hundred Tiene que Pero tiene que decir Los dos primeros Dígitos Juntos They have to go Together Ok Any other Questions? Yeah It takes Practice It takes Practice Ok Anything Else? Anything Else? Do you Like Mathematics? I don't like Mathematics Ok Vamos a hacer Ejercicios En inglés Pero quizás De primer grado Para activar El 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 Razonamiento En inglés Porque si yo le digo Dos menos Uno Usted automáticamente Me dice uno Pero como estamos Haciéndole En un idioma Extranjero Lo voy a poner A pensar Un poquito So Luke Give me a second Dame un segundo Hold on Ok Do you see The document Yes Yes Ok Look here Necesito que me pongan Atención Here We have Symbols That we use In mathematics Son Símbolos Que ocupamos En matemática Para decir Más Yo voy a decir Plus Plus Para decir Menos Yo voy a decir Minus Para referirme A multiplicación Yo voy a decir Times Entonces Si yo le dijera 4 Times 3 What's the answer 4 Times 3 12 Very good Dividido Por Vamos a decir Divided By And Equals Significa Igual Ya cuando estamos dando El resultado Ok Entonces What's the name Of this Exercise Cómo se le llama Este ejercicio En español Crucigrama Ajá Un crucigrama En inglés Se llama Crossword 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 So Póngate Atención Miren El número Uno El across Significa Lo que va Vertical Y el down Significa Perdón No Down Is vertical No Wait Ya me enredé Across Across Es horizontal Este es horizontal Y down Es vertical Ok Horizontal Vertical ¿Qué es lo que le hacen? Le preguntan en la primera En la número uno 9 por 8 9 más 7 Ajá No 9 más 8 9 más 8 Perdón 9 más 8 Ajá 9 más 8 ¿Cuánto es? 17 17 17 Entonces nos vamos al número 1 Y ponemos ahí 17 Ahí pega Look at number 5 How much is 10 minus 7? 3 3 3 Entonces se va al número 5 Y usted pone aquí la palabra 3 ¿Me explico? Sí Ok Vamos a hacer uno que vaya vertical Dice ¿Cuánto es 69 plus 9? 68 Exacto Entonces usted se va a venir acá Al 1 Vertical Y va a poner La respuesta Y todo es número Todo es número ¿Está claro? Sí ¿Estamos bien? Sí Ok ¿Cómo se dice enviar en inglés? Send Send Pero creo que a este no se los envié ¿Está bien? No No No, ¿no? Pero ¿y este cómo lo vamos a hacer? Ah, ¿sí? No, como usted tiene papel y lápiz Allá la parte suya Bueno, bueno, sí, ok, sí Aquí está Yo no tengo Ajá Ajá O si es suficientemente rápido con el teléfono Lo puede hacer en el teléfono Porque le va a costar un poquito más Ok, so Let me check this here What's up There you go All right So Lo voy a poner a trabajar En parejas Todos tienen ya la imagen Ahí en el chat de Whatsapp Ahorita lo tiene en la computadora También puede hacer captura de imagen Para que le quede ahí Si usted gusta Y en parejas Usted va a ir desarrollando El 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 crucigrama Are we ready Yes Yes Ok Solo dos dijeron Yeah, lo que es tan dormido Los demás Yes I'm ready I'm ready He said Yeah, it's Francisco We're ready Ready, teacher Yes, I'm ready Good Very good He said I was born ready Nací listo I was born ready Ok Ok Here we go Here we go Here we go Nelson Nelson Hi teacher How are you I'm fine Thanks And you Good I'm okay Daniel Where do you work Daniel I work In Veterinary Oh, okay Are you a veterinarian Yeah, I am assistant Oh, okay You're the assistant Yes Very good You like animals Yes I love these animals Good What is your favorite Um The dog Dogs Dogs Okay, very good Nelson Yeah How are you, Nelson Fine Ya tenía días de no verlo Sí, no había podido Ajá Me había desaparecido Aquí los tengo bien controlados Eso veo Ajá Ya la mujer a tocar la puerta a su caso Y no la voy a asustar Ok, lo dejo Practice Hello, Jacqueline Hello Buenas noches Bueno, good night Good evening Good evening Good evening How are you I'm fine Good Do you have a partner? No Ok, let me put you with a partner Jacqueline He estado practicando con mi novio Porque él habla inglés Oh, very good Nice Nice So, practice Whenever you have the chance Sí, en el almuerzo Cuando estoy hablando Siempre he estado hablando En cosas de inglés Very good Nice Felicítelo de parte mía Dígale que está haciendo un buen trabajo Dígale Gracias Y dígale de que Digo yo que no le dé permiso De hablarle en español Oye Vaya Voy a decir Ok, bye 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 Four It's Nine 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 Six Seven Nine 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 También Hello and Five Five Divided By Five Divided By Divided 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 Yes Divided Ok Divided Divided By Five Five How much es 31 plus 21 Next 11 Number 11 How much is 10? How much is 10? How much is 10? 10 18 18 18 In How much is 10 times 100 100 What's 1000 1000 1000 1000 What are you going to do now? We are going to 11 across How much is 10 times 100 What's the answer? What are you going to do there? How much is 10 per 100 per 100 per 100 per 100 Exactly 100 Very good How much is 69 plus 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 9 A ver sería 78 Tendríamos que decir equals al final. Ok, ¿cuánto es 69 plus 9? En ese caso no, al menos que usted está diciendo 69 más tanto. Entonces ahí sí dice equals. Pero en este caso, como las cifras van acompañadas de una pregunta, no aplica. Al menos que estuviese haciendo de un solo los números, entonces sí. Ok, ok. Entonces sería ¿cómo es 69 plus? Plus 9. Sería 78. 78. Exactly. How much is 21 minus 10? 11. 18. 18. 18. And so how much is how much is the challenge? Ahí 60. 60. 60. Y 19. How much is Sorry, ¿cuánto? 5 Ah, 1 Sí, porque se le resta, sí, es 1 Ajá, y la 14 es 25 dividido entre 5, 5 Ajá 5 Sí, correcto 14, 5, sí, 4 Sería 5 Sí 5 5 5 5 5 Sí ¿Y cuánto es? Es 103 minus 78 Minus 78 Minus 78 ¿Qué número estás haciendo? And number 18 19, I think 19, I think Yeah, how much is 103 minus 78? What's the answer? 26 26 26 26 I think so, yeah 25 Sí, ¿verdad? Let me see Let me check the calculator Let me check the calculator 55 inch It's 65 So, 103 minus 78 78 78 78 78 Yeah, 25 Yes 25 Good 25 25 Oh, my goodness You are prepared 25 Yo creo que Yo creo que José Tiene su mini Cybercafé ahí Una pequeña impresora Ok Sí Bien Muy rápido Nice 78 Es la 19 ¿Cuánto me dice? 25 Sí, sí, sí Ahí No veo Dónde está El número No lo veo ¿Qué número? Ah, ya Ajá 29 No, no, no 19 Oh, 19 19 ¿Cuánto es 103 Minus 78? 25 Sí 25 Es bueno Ok Down ¿Cuánto es Y ese want Que pone abajo Que se me quitará Es como dando Una indicación Que es lo que Lo que viene O sea, como Un indicio Un indicio Cabal How much Is No ¿Cómo se pronuncia 90, teacher? How do you pronounce 90 90 Oh, good Yes 90 How do you pronounce 90 90 90 How much Is 90 Plus 10 100 100 100 Yes What is 100 Divided By 25 25 4 80 ¿En dónde Está eso? Arriba Está Por donde Dice 17 De ahí Ya está La E Ahí 80 Por ahí Ah, eso Sí Lo viste Ajá Yes De ahí Quiero ver How much Is 63 Divided By 9 60 Más 9 78 78 78 78 78 De la De la One 7 78 Cabal Salen ahí En las casillas ¿Verdad, Carlos? Sí Van llenando Yo como en el cuaderno Lo estoy haciendo Ajá Ni me fijo Si están en las casillas Pero ya Está bien Vale, la Dos How much Is 21 Minus How much Is 21 Ajá Eleven 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 Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis casillas Tienen eleven ¿Verdad? Sí Cabal sale Con la Night La Tres Is You say What Is Four Forty Nine Forty Seven Plus Fifty Eight Fifty 33, 80, 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 what is one half of one? ¿Qué quiere decir aquí? La mitad de un half es la mitad. La mitad. Sí. Pero es 0.5. La mitad. ¿Qué número? Nine. Nine de don. Oh, ok. What is one half of one? ¿La mitad de uno? Es one half. Ah, por eso está aquí one. One half, exactly. Es que esta palabra se me hacía desconocida, half. Es la mitad. Y me ha dicho 0.5, Tiche. Y me ha dicho 0.5. Ok. ¿Qué podría ser? Lo sería one half. Voy a anotar eso, entonces. How do you say this number? One million? One million. Tiche. Tiche. Are you here? Yes, sir. Number, number, uh, 12. Almost. No, 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 no. Excuse me. Number nine. Number nine, Tiche. What is one half? ¿Cuál es una mitad de uno? La mitad de uno, el ombligo para arriba o para abajo. Una mitad. La mitad de uno. Una mitad. Una mitad. Una mitad. Una mitad. How do you spell half? No, how do you spell half? H, A, F, R, L. Very good. H, A, L, F. H, A, L, F. Good. Point or that? 50? No, you only say one half. Es que ahí dice que es la mitad de uno. Ajá. Ajá. Ajá, es la mitad de uno. One half. Ah. Ajá. Ya, hoy sí he entendido. No lo he entendido. Very good. One. One half. One half. One half. One half. Uh-huh. Ah-huh. Pero... Sí, es la palabra Jondred. Sí, es cierto. ¿Dónde está esa pregunta? Ajá. Jondred. Uh-huh. Ya hasta teníamos letras ahí puestas. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Teacher, I don't understand the sound. ¿Qué número? Nine. 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 Ok. ¿Qué es una mitad de uno? ¿Cuál es la mitad de uno? Ahí dice one half. Es decir, una mitad. Ah, pues entonces la pregunta es, ¿cuál es la mitad de uno? Ajá. Y ahí dice una mitad. One half. One half. Ay, sorry, teacher. Don't worry. ¿Qué edad tiene el nene? Es que hoy lo trajo mi hermana. Se fue a trabajar y lo trajo. ¿Sobrino sube? Sí, sobrino mío. ¿Qué edad tiene? Ocho meses. Oh, my goodness. Está tiernito. Y por lo general, por eso es que me mantengo en silencio, porque como ahorita estamos en pareja. Oh, ok. Don't worry. Ok, so, is number nine clear? ¿Está claro con la nueve? Ya. ¿Y cuál sería el? No, yo no he entendido. Ok. Es bien sencillo. En la nueve le preguntan, ¿cuál es la mitad de uno? Entonces, la respuesta es mitad. One half. One half. What is the pronunciation? Half. Half. The letter L is quiet, so you say half. Ok, half. Ajá. Half. Ok, teacher, thank you. Alright, good. One half. One half. Ten. Noventa, Matías. Cien. Solo hay que poner hundred. 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 La doce. Juan, ya. Doce. Hundred. Cien. Exactly. Hundred. Solo es el cien. Hundred. Hundred. No. Only hundred. No. Only hundred. Only hundred. Yes. One, two, three, four, five, six, seven casillas, Carlos. Yes. Seven. Teacher, todavía está ahí. Yes, I'm here. What is one half of one? Ajá. Cuál es la mitad de uno? O, uno, la mitad de... Uno de uno. Ok, sí, la mitad de uno es mitad. One half. One half. One half. One half. One half. Es la mitad de uno. Ajá. One half. One half. Exactly. Half. How do you spell half? Exactly, exactly. La última, 18, how much is, what number? 18. What number are you doing? One, two, one. Carlos, 18 is the number that is there. It is 12. In which one? In the 18, in the last one. Across or down? It is 18. 18 is? Yes. How much is 18 plus 12? Plus, 11. 30. No, 12. 30, yes. 12. Hello. Hello, teacher. Yes. It's ready. You're finished. Finished. Yes. Okay. Do you have any questions about the answers? During the 10th chapter. No. Uh, we had a question that was on the 9th. To the 9th. Okay. You are like now? Extraord kings. They didientes? Perfectly. That says half of the 1, right? Easiest, exactly. Jennifer. Good. Pero sí, ya está completo All right, ya nos regresamos Entonces, I'll be back Ok Lectura no te enseñaban Nada Fíjate que mis lecturas se me enseñaron Porque de hecho no daban un libro Cada cierto tiempo para que lo leyéramos Fíjate que cuando estaba Ya no What subject, en qué materia Es que estamos Estábamos comentando de que Hemos estudiado un poco de inglés Anteriormente en academia Pero que en su clase hemos visto Más detalles que no Habíamos practicado Oh, good A mí no me cuesta leerlo Me cuesta escucharlo y hablarlo Ok Entonces Ajá Entonces eso es a mí Eso es lo que Lo que me cuesta Y por eso estoy volviendo Muy bien Nice Ok, so let's go back To the main session Donde estaba arriba Abajo, atrás Algunas palabras como Como el del mapa Hay una que me quedó Ajá Hay una que me quedó mala ahí Y que es esa del No La que dice A Trestwood Ah Eso me parece mala Ajá Y qué es lo que tiene malo esto Pero lo que está Lo que está abajo del mapa Lo que está encima del mapa Que es un periódico El newspaper 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 Ajá N E W Newspaper Papel N I W N I W ¿Cómo han hecho? Ah, sorry En ese sitio Que han puesto En boca Boco Algo ¿Qué se llama? ¿El qué? Búcaru El Búcaru Amor, contéstenle a la Sophie Vaya Por favor Por favor Mándenle a las imágenes Cuando contesten Salgan buenas Mándenlas ahí Compartan Para corregir las respuestas Algo No he logrado Yo no he logrado De hecho, pero no lo logro Poner en el En el bar Ajá Eso no lo podías hacer ¿Cómo es eso? Solo se copia Allí Lo habla uno ¿Lo graba ahí? Tiene que compartir Lo guarda Hay que grabarlo Sí Es que se graba Se lo copia El link Pues te Es que Se copia El link La plataforma Es que Es que Hay que copiar El link Sí Sí Ajá Y es necesario Hacer eso Sí, claro que sí Porque Es lo que Evalúan ahí mismo No me han regalado Yo no lo he hecho Pero no me han mandado Ninguna observación Hasta ahorita estoy bien Ah, pero Pero Tiene que Realizar eso ¿Qué? Ahí está En la barra Lo gestiendo Es que Se tiene que Realizar Todos los ejercicios Ahí es que salgan Así es Lo más correcto Que usted lo haga Sí Yo lo he hecho Pero no lo he logrado Pegar Y cuando Y cuando Le salen Las respuestas Malas A uno Y no puede Pasar a la siguiente ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tú le mandas Las malas Ahí las corriges Y las corriges Sí Se puede Dani Pero hay unas Que he intentado Corregirlas Y siempre me salen Malas Dani Alguien ya ha llegado Al examen Te pone malo Sí, el examen Está fácil El examen final Ahí sale No El examen final ¿Qué sabe? El examen final No sabía eso ¿Qué sabe? Yo voy en la Cuatro y medio Más o menos Dani Cuatro y medio Qué raro Cuatro y medio El teacher Ya está aquí En la lección cuatro Sí Ya no hablemos Big question Clase el teacher Ya está aquí Pero tiene silenciado El micrófono Yo no lo veo Teacher I need your help Ok Yes I have a Hi teacher I have a problem Yes Daniel And with the number What is 96 times Cero Cero Como Cero What number What number What number Um Thirteen Thirteen Across Ok Thirteen Across How much Is Forty Five Sorry I Sorry Seventeen It's Seventeen Ok What is Ninety Six Times Zero Yes Cero 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 Ok Ok But That Thirteen Down Is A Five Fifteen Number Thirteen Down No Yes What number Danny What number Ok Um Thirteen Uh Sorry Sorry Fifteen Fifteen Down Fifteen Down What is One hundred Divided By Twenty Five Five Four 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 The answer Is Four Four Que vamos Oh I I I I I I A Problem Okay The Last Okay Any Other Questions No All right So How do You Say Mass In English Plus 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 Now Remember Here This Terminology Is What People Use For Mathematics How do You Say Menos Minus 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 How do You Say Por Times 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 Dividido Por Divided 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 By Divided By Divided By Okay So Remember Something Remember Something This Vocabulary Is Exclusive For Mathematics Porque Todas Estas Palabras Existen En Otras Circunstancias Porque Yo Le puedo Decir Que Más Te Dijo Usted No Va A Decir Plus Sino Que Va A Decir Otra Cuestión Para Decir Mire Yo Agarro Cualquier Cosa Menos Sopa Tampoco Va A Decir Minus Sino Que Va A Decir Otra Palabra Entonces A Lo Que Quiero Llegar De Que Este Vocabulario Es Para Matemáticas No Para Ocuparlo En Un Inglés Cotidiano Más O Menos Como Estás Más O Menos Más O Menos Nada Dice Ahí Más O Menos Más Menos ¿Es Más O Es Menos ¿Cuál De Los Dos Más O Menos Bien La Sexta Décima All Right So Ladies And Gentlemen We're Going To Finish The Session In This Moment Thank You Very Much For Your Time I Will See Monday Same Place Same Time Practiquen Todo Lo Que Hemos Estado Viendo Y No Se Le Vaya Quedando Rezagado Trabajo See You Monday See Monday Good Night Good Night Good Bon 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 Bon